¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un video con cuatro recetas de mascarillas caseras que pueden hacer para diferentes cosas en su piel. Traigo una mascarilla como para regresar el brillo a tu piel y que se vea como una complexión más glowy, fresca y saludable. Traigo otra como para refrescar y para calmar un poco la piel. En esos casos en que simplemente sientes así que tu piel necesita como que una refrescada o que traes mucho rojo o que traes la piel muy irritada. Entonces como que para calmarlo un poquito traigo otra para combatir más o menos el acné y traigo otra mascarilla hidratante para esas veces que tienes la piel súper seca que a mí me pasa muy seguido. Todos los ingredientes son cosas que fácil encuentran en su cocina, son cosas nada extravagantes que a veces esas son las mejores. O sea, lo que tenemos en nuestra casa de alimentos que consumimos. Entonces si les interesa ver las recetas, sigan viendo el video. La primera mascarilla, como ya les dije, es una mascarilla que te va a dar un brillo a tu piel natural. O sea, es una mascarilla para regresar como la vitalidad y la luminosidad a la piel. Y esta es una mascarilla muy fácil, nada más son tres ingredientes. Y los ingredientes son bieladeja, limón y cúrcuma. La cúrcuma, por si no sabían, es una maravilla, tanto embarrada como tomada, como incluyéndola en tu dieta. Algunos de los beneficios específicamente para la piel es que ayuda a combatir la psoriasis y la eczema, tipo esas enfermedades de la piel que se te irrita mucho la piel o que la tienes muy roja. Ayuda a tratar el acné, quita un poquito las manchas de edad, reduce las cicatrices y la pigmentación de la piel. Tiene propiedades antiinflamatorias y aparte es tonificante. El limón también es un ingrediente buenísimo que es súper básico, pero en verdad tiene muchos beneficios para la piel. Igual te sirve como para regresar ese brillo a la piel, es antibacterial, balancea el pH y sirve como un exfoliante natural. La mieladeja también es buenísima porque tiene propiedades antibacteriales, entonces ayuda a combatir el acné. Es súper hidratante, entonces sirve muchísimo como crema o como hidratante natural. Está lleno de antioxidantes, entonces pues ayuda a que tu piel no se envejezca tan rápido. Y aparte te limpia los poros, entonces esto evita que se te tapen los poros o que se te hagan así como puntos negros y ese tipo de cosas. Esta mascarilla específicamente les recomiendo que si la vayan a usar la usen en la noche porque, no sé si ahorita vean, pero que un poquito amarilla, la cúrcuma mancha. Entonces cuidado con la ropa que usen, no usen ropa que se pueda manchar y usenla de preferencia en la noche porque cuando se la quiten les va a quedar así como un poquito amarilla la piel. Se puede más o menos limpiar con aceite de coco o con algunas cosas, pero pues mejor váyansela segura y ya póngansela en la noche, váyans a dormir y ya se van a despertar con la piel más limpiecita. La segunda mascarilla es una mascarilla refrescante y esta va a ser a base de pepino. Lo que vamos a hacer es machacar medio pepino, yo lo puse en mi Nutribullet, agregas una cucharada de yogurte griego natural del que no tiene nada de endulzantes, agregas aparte una cucharada de avena, que esta avena yo la molí para que esté en polvo y una cucharada de miel de abeja. El pepino es súper bueno porque es antiinflamatorio, antioxidante, todificante y aparte es un hidratante natural. El yogurte es antibacterial, entonces igual mata como las bacterias que producen el acné, suaviza la piel y aparte te da una limpieza profunda de los poros. Y la avena es un exfoliante natural y aparte absorbe la grasa extra que queda en tu piel, entonces también es súper buena. Todas las mascarillas recomiendo que se las pongan entre 15 o 20 minutos o hasta que esté como bien seca la mascarilla, pero mínimo unos 15 minutos para que sí realmente haga el efecto y el trabajo que queremos. La siguiente mascarilla les va a dar a lo mejor un poquito de asco, pero no se preocupen, es súper normal y súper efectiva y esta es para tratar el acné. Y lo que vamos a hacer es combinar una clara de huevo, que las claras de huevo minimizan los poros, aumentan la elasticidad de la piel, tienen muchísimo colágeno y vitamina E y aparte ayudan a combatir el acné. Esto lo vamos a mezclar con media cucharadita de miel de abeja y con una cucharadita de limón. Igual lo mezclamos y lo vamos a aplicar a la cara hasta que la mascarilla se seque o que hayan pasado unos 15 o 20 minutos. Y la última mascarilla es una mascarilla hidratante a base de aguacate y de plátano que tienen muchísimas propiedades hidratantes, muchísimos como aceites naturales y así que son muy buenos para la piel. Entonces en este caso vamos a combinar una cucharadita de aceite de oliva con un cuarto de aguacate machacado, un tercio de plátano machacado y una cuchara de yogurt y esto igual lo vamos a aplicar y lo vamos a dejar unos 15 o 20 minutos. Y listo, esas fueron las cuatro recetas de mascarillas naturales. Obviamente hay muchísimas que pueden buscar en internet según las necesidades de su piel, pero esas son cuatro que a mí me gustan y que ya las he hecho y que de repente las hago sin mi piel, veo que la necesita. La que sí le hago más seguido como cada dos semanas es la de cúrcuma con miel de abeja y limón. Esa es mi favorita porque sí siento de verdad una diferencia. Y bueno, lo que yo les recomiendo es que se apliquen las mascarillas con pores abiertos, entonces se pueden meter a bañar con agua calentita y que se les abran los poros y después de ahí aplicar las mascarillas para que realmente se absorban y hagan el trabajo. Y cuando se las quíten, quítenselas con agua tibia o calentita haciendo movimientos circulares para que igual los ingredientes puedan exfoliar un poquito la piel. Pero bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si se quedan hasta el final del video, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente. Bye!